Porque aquí en Euskadi hay un gobierno socialista que ha practicado una política distinta de la que ha practicado la derecha durante estos seis meses en la Moncloa, bien distinta. Y cuando Rajoy dice ajuste y ajuste y ajuste, Pachi dice ajuste sí, pero también crecimiento para crear empleo. Y cuando Rajoy dice hay que cortar, hay que cortar, hay que cortar, Pachi dice algunas cosas sí, pero la investigación y el desarrollo no se puede cortar porque es lo que nos garantiza la creación de empleo. Y cuando Rajoy dice que hay que sacar de la sanidad determinados colectivos porque cuestan mucho, Pachi dice hay que ahorrar en sanidad, faltaría más. Pero no podemos quitarle los derechos sanitarios a nadie. Y cuando Rajoy dice que hay que subir las tasas, lo que hace Pachi es subir las becas. Claro que hay políticas alternativas. Hay un modelo Euskadi, hay un modelo Euskadi, un modelo de los socialistas aquí en Euskadi. ¡Gracias!